Danny E.B. Trax Es verdad que soy adicto a tu piel A tus besos que me saben a miel A tu dulce fragancia de mujer Me tienes loco nena ven bésame Es verdad que soy adicto a tu piel A tus besos que me saben a miel A tu dulce fragancia de mujer Me tienes loco nena ven bésame Es verdad que soy adicto a ti mami Es verdad que yo soy tuyo y tu fami Es verdad que ya estoy loco Me fundes poco a poco Cada vez que te toco y después mami te provoco Para hacer cosas malas Te invito a pecar como te gusta Ven a la cama Pa' disfrutar de ese placer que me das mujer Las cosas que te gustan Va a subir el nivel Tu forjate Que hoy vamos a aprender Otra lección Más Adentro del hotel Como me encanta que te guste que me encante Tan pervertida la niña para otros elegante Y eso me encula baby solo conmigo Buscas ese placer como si fuera tu abrigo Un cruel castigo disfrazado entre la pasión Tendré cuidado con este juego Es verdad que soy adicto a tu piel A tus besos que me saben a miel A tu dulce fragancia de mujer Me tienes loco nena ven bésame Es verdad que soy adicto a tu piel A tus besos que me saben a miel A tu dulce fragancia de mujer Me tienes loco nena ven bésame Tendré cuidado con este juego tan raro Cero sentimientos y así ni uno saldrá lastimado Mas es difícil no sentir nada por ella y yo Me siento débil creo que esta mujer ya me atrapó Y yo ya no sé que es lo que debo hacer Seguir esta aventura o presionar reset A sentimientos es que soy muy contento Cada vez que la veo el tiempo se va muy lento Si de momento pienso solo una noche ya Mañana cambio de opinión y quiero más y más Baby que es lo que das Muy rápido enviciadas Ya no te puedo dejar de amar y de desear Es tu especialidad quizás es lo que pasa Tentarme como lo haces sé que es una amenaza Pero que más me queda no solo estoy pa' quejarme Sigamos la aventura y que pase lo que pase Es verdad que soy adicto a tu piel A tus besos que me saben a miel A tu dulce fragancia de mujer Me tienes loco nena ven bésame Es verdad que soy adicto a tu piel A tus besos que me saben a miel A tu dulce fragancia de mujer Me tienes loco nena ven bésame Dani E.B. Trax La visita es tu piel Le da 아침 Lote cuando Kate La visita es su piel